¿Qué es la dirección de docencia? ¿Qué hace y quiénes la conforman? Bueno, mi nombre es Gerardo Bursa Lavalle y soy el director de docencia del instituto. Llego en el cargo ya un poco más de un año y medio. Y bueno, antes de eso era yo profesor investigador del instituto. Y bueno, la dirección de docencia tiene a su cargo, digamos, es el área que concentra todos los programas docentes del instituto, que son seis. Y tiene que ver entonces con todo lo que implica el contacto con los alumnos, inscripciones, admisiones, pues la impartición de cursos, profesores, todo ese tipo de cosas, digamos, que involucran a los programas formales de enseñanza del instituto. También de la dirección de docencia depende la biblioteca. La dirección de biblioteca está, digamos, bajo el cargo de la dirección de docencia. Y bueno, pues la biblioteca también es un apoyo importantísimo para los alumnos. Pues obviamente ahí es donde encuentran todos los materiales que necesitan para estudiar, para hacer sus investigaciones, sus trabajos, etc. Entonces también es por eso que está en la dirección de docencia. Tiene también la dirección ciertas, digamos, otras atribuciones. Y bueno, entonces, digamos, es parte del director de docencia, es parte del equipo también del director. Y entonces, digamos, que toma parte también de otras decisiones y de otros asuntos. Pero básicamente, así digamos, la parte medular de lo que hace la dirección de docencia es eso. Ver los programas docentes, alumnos, asegurarse de que las inscripciones marchen bien, de que las convocatorias para los programas tengan éxito, sean concurridas, de que los procesos de admisión se lleven de acuerdo con el procedimiento que ya está establecido para esos procesos. De que una vez que estén admitidos, los alumnos reciban sus becas, tengan la atención que necesitan, reciban los recursos que requieren para realizar investigaciones, salidas, prácticas de campo, etc. Todo lo que tiene que ver entonces con alumnos. Y ahí me falta mencionar el apoyo muy importante que también tiene la dirección en el Departamento de Servicios Escolares. Bueno, pues, ya jefe es la licenciada Lorena Navarro y, bueno, pues, que es la que ya de manera más, digamos, directa y cada cara trata con los alumnos. ¿Nos podría hablar sobre los programas académicos del Instituto Mora y a qué están enfocados? El Instituto tiene cinco programas de posgrados y una licenciatura. Los posgrados son los siguientes. Es una maestría en Historia Moderna y Contemporánea, un doctorado en Historia Moderna y Contemporánea también, una maestría en Sociología Política, la maestría en Estudios Regionales y la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ya dando un poco más información de cada programa en particular, bueno, pues, la maestría y el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea, pues, son, digamos, un producto de una vocación que ha tenido el Instituto desde, prácticamente desde su creación, en cuanto a la historia y los estudios históricos y la investigación histórica. A la fecha, todavía la mayoría, la gran mayoría de la planta de profesores son todavía historiadores, ya con una presencia muy importante también de profesores que, pues, bueno, que son de otras especialidades y que se dedican a las ciencias sociales, pero sigue habiendo todavía una presencia muy, muy fuerte de historiadores. Entonces, pues, bueno, los programas de historia están dedicados a producir profesionales, sobre todo para la investigación y la enseñanza de la historia, son los grados de investigación, así nos caracteriza el CONACYT, y por ese motivo están justamente enfocados a la producción o a la generación, digamos, de especialistas de alto nivel que puedan dedicarse a investigaciones históricas y a la enseñanza en instituciones de educación superior, sobre todo. Y, bueno, ahí digamos que el perfil de egreso de los dos programas es producir profesionales que terminen trabajando especialmente en instituciones educativas y que hagan carrera académica. De eso se trata. En cuanto a las áreas que comprenden los programas, tanto la maestría en historia como el doctorado en la historia moderna y contemporánea, sobre todo, pues, como el nombre lo indica, el periodo moderno y contemporáneo, esto quiere decir, sobre todo, finales del siglo XVIII hasta el presente. Entonces, son programas que no, a diferencia de lo que se encuentra en otros doctorados o maestrías similares en el país, no tienen, digamos, no cubren la parte colonial o la parte prehispánica, solo la última etapa del periodo colonial y, por lo tanto, pues, están mucho más enfocados a, digamos, el siglo XIX, el siglo XVIII a partir de las reformas borbónicas y siglo XX. Tenemos como línea de investigación y como una presencia importante en los programas, pues, también estudios, digamos, de la historia reciente del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, eso es un rasgo singular de nuestros programas en historia y, más allá de eso, pues, bueno, se tienen líneas de investigación en historia social, historia política, historia económica, historia urbana y regional, en fin, hay varias líneas que también caracterizan a los programas de historia que ofrece el Instituto. Bueno, ya pasando a los otros programas de posgrado, bueno, está la maestría en estudios regionales, que es uno de nuestros programas más viejos, está ya muy cerca de cumplir 30 años y, bueno, es un programa que tiene ya mucha presencia, mucha tradición y es un programa interdisciplinario, ¿no? Los estudios regionales en sí, pues, son, pues, es un área interdisciplinar, no tiene un perfil disciplinario fijo y definido, pero involucra muchas perspectivas, muchas metodologías y muchas visiones para el estudio de lo regional, de lo territorial y lo espacial. Y ese es básicamente el enfoque que tiene esa maestría. Por lo mismo, atrae, digamos, egresados de muy diversas licenciaturas, hay gente de relaciones internacionales, de historia también, de sociología, de ciencias políticas, de comunicación, en fin, muchísima gente que por algún motivo desarrolla un interés en investigar toda una serie de fenómenos sociales, económicos, históricos incluso, pero con una clara dimensión regional. Y entonces, ese es el programa para las personas que tienen ese tipo de interés. Y, bueno, pues, el perfil de egreso es un poco también producir recursos humanos de muy alto nivel y que tengan capacidad de investigación, pero también incluso de trabajar en instituciones públicas para el diseño de políticas, porque los egresados de estudios regionales, muchos de ellos, por las investigaciones que realizan, adquieren habilidades muy importantes para la detección de problemas y cómo se manifiestan esos problemas en ciertas regiones, por qué ciertas regiones tienen, digamos, carencias que no se dan en otras regiones, en fin, estudios más enfocados a problemas sociales y públicos que se manifiestan en el ámbito regional y que por lo mismo los egresados, quienes estudian esos problemas, pueden también tener, digamos, un campo de trabajo en el sector público, en el diseño de políticas, políticas públicas para atender problemas, etc. Me restan dos programas, el programa de maestría en Sociología Política, que es el programa más antiguo del Instituto, creo que, si no me equivoco, la primera generación fue admitida en 1984 o algo así, entonces es el programa más antiguo y también es un programa por el que el Instituto Amor es muy conocido, tiene mucha reputación, es muy reconocido y, bueno, es una de las pocas maestrías que hay en la ciudad e incluso en el país, me atrevería a decir, de Sociología Política, que es decir, no es solo Sociología, sino una Sociología que está también muy enfocada al estudio de problemas políticos también. El siguiente programa es el de la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo y ese es uno de los programas nuevos, relativamente nuevo, tiene un poquito más de 10 años y ese programa pues es un, digamos, viene de un área que está teniendo un desarrollo muy, muy importante en los últimos años, no solo en México, sino también a nivel internacional y que es el de la cooperación, la cooperación entre gobiernos, entre organismos de la sociedad civil, fundaciones, ONGs del tipo que aún no se le pueda ocurrir y que, digamos, tienen colaboraciones a nivel internacional para desarrollar proyectos y llevar a cabo planes y todo tipo de iniciativas para promover el desarrollo. ¿Cómo impactan las actividades docentes en la producción y divulgación del conocimiento científico que genera el Instituto Mora? Yo creo que tiene un impacto muy fuerte y muy claro, aunque a veces no es evidente a primera vista. Los programas docentes, digamos, están íntimamente en relación a la investigación, no solo porque los mismos estudiantes tienen que desarrollar investigaciones para elaborar sus trabajos de tesis, que es lo que les va a dar la obtención del grado una vez que terminan que llegan al término de los programas, sino también porque nuestros profesores, los profesores investigadores del Instituto, son, en su mayoría, porque también hay profesores externos, pero son, en su mayoría, los que impactan los cursos de todos los programas. De esta manera, hay una vinculación muy clara entre la docencia y la investigación, porque, bueno, como cualquier profesor lo puede, atestiguar, las investigaciones que uno va realizando pues tienen un efecto muy directo y muy notorio en la forma en la que uno imparte clases, ¿no? El contenido de la materia que uno imparte, el enfoque que uno le da, los materiales que uno utiliza para que, digamos, materiales didácticos o materiales de lectura, entonces, digamos que ahí hay una vinculación constante y muy estrecha entre las labores de investigación y la docencia. De tal manera que cuando un egresado, cualquier egresado de alguno de nuestros programas, digamos, mira hacia atrás y reflexiona sobre los conocimientos que adquirió a lo largo de su estancia en el programa, pues en realidad lleva una carga muy fuerte de la investigación que realizan los profesores que le tocaron, ¿no? Los profesores que le dieron clase. Y eso a su vez, pues obviamente tendrá un impacto en las clases que ese profesor, que ese egresado, digamos, cuando se convierta posteriormente también en docente, pues llegue a impartir o en las investigaciones que él mismo realiza en el futuro, ya si decide perseguir una carrera académica. De manera que vemos como una especie de círculo continuo en el que la investigación se difunde a través de la docencia y a través de la docencia vuelve a regresar también a la investigación y en fin, como que hay una interacción constante entre docencia e investigación. Y bueno, esto tiene obviamente también efecto en las publicaciones que realizan los profesores, que pues todos obviamente escriben libros, artículos, reseñas, etcétera, y en los que se está difundiendo el conocimiento, o sea, toda la investigación que se realiza en el Instituto Mora, que es en su mayoría investigación muy especializada, se difunde en, digamos, productos que son también, están también dirigidos a un público especializado, pero también hay, digamos, artículos y otros productos que están más dirigidos a la difusión, es decir, o divulgación, sería una palabra más adecuada, es decir, están hechos de tal manera que pueden ser accesibles a un público más amplio y por lo mismo pues tienen un mayor alcance y una mayor difusión en la sociedad. ¿Cuáles son los principales proyectos que tiene la dirección de docencia? Uno de ellos es la creación de una colección electrónica de cuadernos de posgrado, que en lo que consiste es en lograr que los alumnos de nuestros programas tengan oportunidad de publicar sus avances de investigación, ¿no? ya una vez que están realizando sus investigaciones para sus trabajos de tesis o bien una vez que concluyen el programa y ya presentan sus tesis y las defienden en sus exámenes de grado, de todas maneras siempre es muy difícil para los recién egresados dar el siguiente paso que es ver de qué manera publican esos hallazgos de investigación. Otro proyecto es la creación de un doctorado en ciencias sociales que es algo que desde hace varios años se ha estado digamos planteando como una vía de desarrollo muy importante para la docencia en el instituto, tenemos obviamente los profesores, la masa crítica para acometer un proyecto como ese y una vez que lo tengamos nos va a permitir consolidar el postgrado en ciencias sociales de la misma manera que primero tuvimos una maestría en historia y posteriormente al cabo de unos años se pudo crear el doctorado en historia, un doctorado en ciencias sociales nos va a permitir dar una vía de continuidad digamos a nuestros egresados de las maestrías de ciencias sociales, específicamente a los egresados de la maestría en estudios regionales, en sociología política y en cooperación internacional que deseen continuar su formación hacia el doctorado y que bueno pues que lo tengan disponible en el instituto de manera que formemos digamos todo lo que es el postgrado y no solo la maestría. También y eso es en el futuro próximo tenemos programada la apertura de una especialidad en historia oral y estudios con imágenes para la investigación social. Esa especialidad es un proyecto que ya tiene también algo de tiempo al igual que en el caso del doctorado en ciencias sociales uno de los impedimentos que habíamos tenido para llevarlos a efecto era la pues la falta de espacios teníamos una limitación importante de espacios en el instituto hasta que bueno afortunadamente se pudo adquirir una nueva sede y eso entonces pues nos abre finalmente la oportunidad de tener un crecimiento en cuanto a la oferta de posgrados entonces tendremos también una una especialidad en historia oral y estudios de la imagen la historia oral es una metodología que de manera tradicional ha sido muy importante en el instituto Mora tenemos varios especialistas en historia oral que bueno son auténticamente pioneros en el campo del uso de testimonios orales para la investigación histórica y entonces pues bueno era digamos como una o es una forma de aprovechar ese potencial que tenemos con esos profesores y que no se había podido realizar hasta este momento ¿Cuántos egresados tiene el instituto Mora y en qué campo se desempeñan? Bueno el instituto pues teniendo ya con programas algunos de ellos ya de más de 30 años de antigüedad o uno de más de 30 años y el otro de casi 30 tiene ya un número importante de egresados aún con con el hecho de que han sido grupos pequeños en general pero bueno a lo largo de los años sí se ha se ha ido ha ido aumentando bastante la cifra de egresados no conozco el número exacto pero son alrededor de unos 550 egresados totales del instituto pero mucha gente digamos un número muy importante de nuestros egresados han continuado muchos de ellos egresados de maestría continuaron su formación así el doctorado en otras instituciones y han seguido carreras académicas y los podemos encontrar ahora pues como profesores o profesores investigadores en universidades instituciones de educación superior en varias partes del país ese es un digamos tenemos un número importante de esos otros han ingresado a instituciones independencias gubernamentales y digamos ejercen como funcionarios otros se han dedicado pues más a digamos a escribir de manera independiente y a otras actividades en fin hay una gran diversidad en la digamos en el rango de ocupaciones que podemos encontrar en nuestros egresados pero digamos que lo que más nos anima es como decía ver a muchos de ellos una proporción muy grande de ellos pues continuando carreras académicas que es para lo que están hacia lo que están enfocados la gran mayoría de los programas del instituto salvo cooperación internacional que tiene quizá una una vocación un poco más más práctica y profesionalizante y que bueno pues ahí los egresados se encuentran muchos de ellos trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores en muchas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil etcétera pero pues sí también está la otra parte de muchos académicos de la Secretaría de la Secretaría Gracias.